Aviso chelístico refrescado Brahma presenta tu mejor elección La lataza de Brahma Una lataza que ofrece Más chela por su tamañazo A su mano Más practicidad Porque es más fácil de llevar, ¿sí o no? Más refrescante Porque enfría mucho más rápido Y más TLC Sonos con latazas de cerveza No Así es que Por Dios y por la lata Este verano elige Con B de Brahma